Cifra récord de gasto de los turistas internacionales en España, de enero a julio se dejaron en nuestro país 37.129 millones de euros, el 7,7% más que en el mismo periodo de 2014. Este crecimiento es superior al del 4,7% que se produjo en el volumen de turistas extranjeros en España, con 38 millones de llegadas hasta julio, gracias a aumentos de los gastos medios por persona, 978 euros, y por día, 113 euros. Solo en julio el gasto total se disparó un 8,8%, hasta alcanzar los 8.841 millones de euros, marcando la mejor cifra histórica de ese mes. En términos relativos, los países asiáticos, Bélgica e Italia, fueron los mercados que presentaron incrementos interanuales de gasto más elevados, superando todos el 19% de su vida. En términos absolutos, despuntó la aportación de Reino Unido, que con 7.580 millones de euros, creció un 11,2%, situándose a continuación los países asiáticos, Francia y Estados Unidos. Cataluña fue la principal receptora de gasto turístico, seguida de Canarias, Baleares, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. El mayor aumento, en términos absolutos, lo registró Baleares, y la tasa más alta de crecimiento del gasto fue para la Comunidad de Madrid, con una subida del 13,1%.